Prematuro cierre de puerto por parte de Capitanía de Puerto generó la inconformidad de trabajadores del sector náutico. El secretario de la Federación de Cooperativas Turísticas, Fernan Salazar Medina, nos explica a detalle. Hubo un clamor popular dentro del sector en virtud de que hoy llegaron cruceros que son muy buenos, el día es muy bueno, inclusive ya te has dado cuenta que ha estado aterrizado totalmente la cuestión económica acá en Cozumel y estaba la gente muy inconforme en cuanto a las decisiones que había tomado el nuevo capitán de cerrar el puerto. Tal vez él estaba preocupado en virtud de que hay una perturbación que se ha anunciado que viene para el sur de la república. Dijo que la decisión que tomó el capitán de puerto afectó las actividades ya programadas. Él es un nuevo capitán, la situación geográfica y las necesidades de la isla todavía no las conoce y pues aquí sabemos de que las actividades acuáticas se dan tan cerca de las marinas que en cualquier momento que haya un viento que pueda ser peligroso para el turismo pues inmediatamente se anuncia y de voladas se están metiendo las embarcaciones al resguardo. Hoy verdaderamente sí estaba preocupado mucho este sector porque temprano hubieron contratos, temprano hubieron turistas, los barcos desde temprano empezaron a tirar a sus gentes, los cruceros y pues fue muy desesperante tener clientes y no poder salir porque el puerto estaba cerrado, no obstante que se veía que el mar estaba totalmente muerto, había una bonanza tremenda. Salazar Medina invitó al nuevo capitán de puerto a conocer las condiciones meteorológicas de Cozumel para no tomar decisiones precipitadas. Yo creo que el capitán tiene que empezar a conocer cómo está la situación en Cozumel en cuanto a las circunstancias del tiempo, cuáles son las necesidades de nuestro sector náutico y pues agarrar a sus asesores, me extraña mucho, Genaro Escalante sabe muchísimo sobre las necesidades y la cuestión esta de los vientos y de los puertos cerrados. Explicó que las condiciones climáticas que se observó durante la mañana de hoy no representaba peligro alguno para las actividades acuáticas. Puede ser posible que en Playa del Carmen esté cerrado el puerto y ellos lo saben perfectamente bien y aquí en Cozumel hay unas bonanzas muy bonitas, que es lo que pasó hoy, aunque podemos decirte que creo que la bonanza era generalizada en toda la costa oriental y aquí en Cozumel. Desgraciadamente, quiero decirte que la desesperación es porque después de que a las 10, 11 de la mañana no podemos salir, entonces el día para nosotros es muerto y desperdiciamos este día tan bueno de cruceros. Totalmente, totalmente, estaba excelente el día, el mar estaba muy quieto, no había ningún problema, estábamos verdaderamente listos todos para poder operar, se veía las hojas de los árboles no se movían, la bonanza era tremenda. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.